La Fiscalía de Homicidios de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal realizó cateos en los tres domicilios de los acusados por el multi homicidio en la colonia Narvarte. En ninguna de las casas se halló droga, por lo que la hipótesis referente a que el crimen se cometió por un asunto de narcóticos aún no es comprobada. Por otra parte, la Procuraduría posee cuatro nuevos videos que dan seguimiento a este Mustang de Emile Virginia Martín, que como ya sabemos le fue robado tras haber sido asesinada. En estas imágenes se puede observar una camioneta y dos sospechosos más que podrían haber participado en este multi homicidio. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!